Y las personas que residen en zonas vulnerables se mantienen en alerta ante el periodo de invierno, pero aseguran que realizar campañas de limpieza es una buena medida para evitar inundaciones. La comunidad Darío González de San Salvador durante años se ha visto afectada por inundaciones en el periodo de invierno, tras el desbordamiento del río Acerguate, que se encuentra a un costado de las casas. Don Samuel tiene más de 50 años de vivir en la zona y recuerda cómo han pasado momentos difíciles con las tormentas. Ya cuando llega el rojo ya está para salirse en esos canales que están ahí y a uno ya está listo para cualquier cosa, cualquier eventualidad que pase. Pero como le digo, la tormenta duró unos 20 minutos bien recio, yo mido el tiempo y ya me pongo mi bota y todo para estar listo a sacar gente. Y sacar a la señora, a una señora que no puede caminar muy bien, a mi hermana que está bien ancianita y enferma, me las tiro en el lomo caminando mientras no se llene aquí caminando, pero ya está algo fuerte la corrientía que pasa aquí, me las tiro en el lomo y vámonos para afuera. Pero ahora, según los residentes, no se han registrado inundaciones y consideran que las campañas de limpieza que se han realizado en la quebrada y en Los Tragantes han ayudado para evitar este tipo de daños. Aquí barro esta calle precisamente por eso, de ahí arriba, cuando llueve, como usted ve, este es pendiente, cuando llueve todo ese montón de hojas de ahí arriba vienen a dar aquí abajo. Y eso tapa también, obstruye el paso y les provoca problemas a los vecinos que viven allá abajo. Las personas que viven a las orillas del río, siempre hay personas que no duermen pensando que el agua se les va a meter a su casa. Por lo mismo, por eso rebalsan, ¿verdad?, porque los tragantes se tapan y a veces pues hasta cosas de chatarras trae el río, a veces hasta refris viejas, cocinas viejas, camas, todo eso, porque lo tiran al río y esa es la situación. Tras las intensas lluvias de las últimas horas, se realizaron evacuaciones preventivas en la zona, pero no se registraron estragos, por lo que los habitantes pudieron retornar a sus hogares. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.